Muy buenas chavales, se viene un parche bastante importante que tiene pensado cambiar a 19 campeones y 7 objetos. Así que vamos a ver quiénes van a recibir mejoras y debilitaciones. Y al final del vídeo vamos a ver qué va a hacer Riot con el poder de habilidad de League of Legends. Primero comenzamos con los campeones que van a recibir mejoras. Ari, Camille, Darius, Ezreal, Garen, Gragas, Gwen, Wei, Eloy, Karma, Kartus, Shen y Vhagar. Como veis van a buffar a un montón de campeones. Aquí Riot por lo que comenta, casi todos los campeones de la lista tenían un objeto central con el que tenían una gran sinergia. Pero qué pasa, que muchos de esos objetos han sido eliminados o han recibido un reward que no le sienta nada bien a esos campeones. Aquí pone varios ejemplos como haber quitado Escarcha Eterna o Desgarrador Divino. O también cambios en objetos como pasó con Trinidad y también el Liandry. O por ejemplo está también el caso de Gwen que se pasaron bastante con el nerf que recibió. Ya que tened en cuenta que Riot básicamente le nerfeó el daño que tiene la pasiva. Y qué pasa, que eso no solamente afecta a la pasiva de Gwen, sino que también a casi todas sus habilidades. De hecho aquí en esta gráfica se puede ver perfectamente la pedazo caída en picado que tuvo su porcentaje de victoria. Vamos ahora con debilitaciones a campeones. Por aquí tenemos a Blitzcrank, Fizz, Jax, Rumble y Teemo. Rumble actualmente mata tanques como si fueran de papel. Lo de Teemo ya sabéis que está rotísimo con las setas y utilizando el objeto que se llama Malignidad. Y bueno, Jax como siempre está roto por todos lados. Menos mal que se acordaron de nerfearlo. Aquí por lo que comentan, las debilitaciones en esta lista son para campeones que tienen sinergias increíbles con los nuevos objetos. Como puede ser por ejemplo Jax con Caída Celestial. Que tened en cuenta que es el objeto que siempre con tu primer ataque básico haces crítico. Y bueno, también ocurre con el Liandry, Fizz con la sobrecarga tormentosa, que es un objeto que está absurdamente roto, etc. Por otro lado tenemos por aquí a Nidale, que parece ser que va a recibir unos ajustes. Vamos a ver qué objetos van a recibir mejoras. Por aquí tenemos a Precisión Infalible, Sello de Acero y también el Corta Sendas. Ahora vamos a ver qué objetos van a recibir debilitaciones. Por aquí tenemos a Tonada Sanguina, que para quien no lo sepa es el objeto supor que te da más daño físico. Coración de Hielo, que es algo que me estoy comprando muchísimo de primer objeto. Maldición Dicatia y también tenemos por aquí Sobrecarga Tormentosa. El objeto más polémico que hay hasta la fecha con la nueva temporada. Aquí Riot comenta lo siguiente acerca de los objetos. Se están debilitando los objetos de supor doble y también incluso los de supor cuádruple. Estamos siendo bastante duros aquí. Ya que tened en cuenta que actualmente existe un meta bastante roto. Que es básicamente que el ADC y el supor se compren el objeto de supor. ¿Qué pasa aquí? Que seguirán consiguiendo bastante oro. Y además de que los objetos supor actualmente están muy rotos. Por tanto, mucha gente lo que está haciendo es comprárselo de primer objeto. Sobre todo si juegas serafín de ADC. Y bueno, parece ser que Riot va a acabar con este meta bastante rápido. Sigamos viendo lo que dice. Incluso con las mejoras, Corta Sendas no sigue encontrando su lugar. Es decir, que la gente no lo compra. También ocurre con Precisión Infalible. Cuando actualmente Sobrecarga Tormentosa es muchísimo mejor objeto. Sobrecarga Tormentosa está recibiendo un nerf sustancial. Y creemos que es la causa principal de gran parte del aumento del daño de explosión. Vamos, que el juego tiene tantísimo daño, entre otras cosas, principalmente por este objeto. Tonada Sanguina parece ser que actualmente es el mejor objeto supor que hay de todos. Por tanto, por eso lo nerfean. Y parece ser que Maldición de Ikatia y Corazón de Hielo actualmente son demasiado eficientes. Vamos ahora con ajustes del sistema. Por aquí tenemos cambios en las estadísticas de las runas fragmentadas. Que para que no lo sepas, son estas runas que tenemos aquí en pantalla. Que de hecho, hace unos días hice un vídeo hablando acerca de esto. Al final de este vídeo os dejo el link por si queréis echarle un vistazo a los cambios que van a recibir las runas fragmentadas. Y también se vienen cambios en la forma en la que los supor consiguen acumulaciones en el objeto supor que tienen. Que es para que, por ejemplo, no se compre también el objeto supor, el ADC. Ahora vamos a ver lo que comentan acerca de cambios en general. Y por último, el poder de habilidad. En general, después de revisar todos los datos del parche, el tiempo de juego es estable y superior al parche 13.24, que es el del año pasado. Principalmente debido al aumento de la reducción de daño de las torres. El efecto de Snowball es inferior al parche 13.24. Sin embargo, el daño explosivo ha aumentado, especialmente en el poder de habilidad. Lo cual es un poco contradictorio. Sospechamos que, dado que la gente sufre daño explosivo bastante rápido, es fácil construir ventaja. Pero también es más difícil de finalizar y más fácil de perder. Estamos considerando reducciones moderadas en el daño explosivo como resultado. Vamos, para que de esta forma no te one-shoten en menos de un segundo. Los objetivos han alcanzado en su mayoría una posición decente. La cadena de emboscadas en bot versus luchar por los campamentos parece tener compensaciones reales con las que los equipos están comprometiéndose. La utilidad del heraldo es la principal preocupación en nuestras mentes, como algo que vale la pena seguir investigando aquí. Y ya por último, vamos a ver qué comentan acerca del poder de habilidad. Principal problema que tiene el juego actualmente. Nuestra estrategia con los objetos de poder de habilidad fue aumentar los valores generales del AP que consiguen los jugadores. No era satisfactorio tener 180 de poder de habilidad con 3 objetos. Reducir los daños base en campeones de poder de habilidad que tienen builds problemáticas de tanque. Y disminuir las proporciones con el tiempo en los campeones de poder de habilidad para compensar esto. Especialmente para los casos más extremos. Esto conducirá a cierta inestabilidad a corto plazo. Pero a largo plazo será mejor para el sistema de poder de habilidad y los campeones en general. Los jugadores también habían estado pidiendo reducciones en la velocidad de habilidades. El juego estaba demasiado similar a URF. Y también en los puntos de vida que parece ser que la gente no quería esta estadística. Todo ello enfocado en los objetos de poder de habilidad. Lo cual también contribuye al aumento del daño explosivo. Ya que los campeones están recibiendo e infligiendo más daño. Nuestro meta, una vez que el sistema esté afinado, es tener menos daño explosivo y también menos velocidad de habilidades proveniente del sistema de objetos. Así que bueno, parece ser que en los próximos meses se viene un nerf al daño explosivo de los magos. Lo mismo también ocurre con la velocidad de habilidades. Para que de esta forma, como comentan aquí, no parezca URF. Tened en cuenta que todos los cambios que vimos a campeones y objetos llegarán con el parche 14.2, que cae a 24 de enero. Y esto es todo gente, un saludo.